comenzamos con el vídeo de octubre en el número uno tenemos un pez buenísimo grandísimo listo para reproducir unos seis meses aproximadamente este viene de hell boy solamente que nos sacó los cabecitos rojos número uno número dos una hembrita super black mamba full en huevada lista para reproducir los tres de tropez de esos igualito al número uno son hermanos ahí está activo número 4 una hembrita parecida a ellos también el número número 5 otro más de esto buenísima número 5 número 6 una hembrita igual a ella número 7 es un cooper red buenísimo buen tamaño buen porte en el número 7 ahí está número 7 es chiquísimo número 8 una hembrita dumbo número 9 un super red número 9 número 10 número 11 es un samurái buenísimo activo agresivo este bebé unos cinco meses aproximadamente samurái una belleza número 12 una hembrita jovencita de buena escamación en el número 2 número 3 un fcsp buena escama buenos colores activo listo para reproducir en el número 13 tremenda escama toda manchadita número 13 tremendo animal número 14 es una hembra super black mamba de mis preferidas aquí está el número 14 número 15 es un cooper red activo buenísimo y listo para reproducir cooper red muy bueno este pecho buena apertura buena apertura número 16 una hembrita también viene de fancy en el número 16 número 17 es un super red activo rojo rojo muy buen pues muy buen peso 17 número 17 número 18 la hembrita super red para este machito en el número 18 19 es otro cooper red buenísimo y activo listo para reproducir número 19 número 20 es un bumbito white en el número 20 este está super enuevadita número 20 21 otro cooper red este es como azuladito celestico algo así activo super fuerte en el número 21 número 21 número 21 número 22 la hembrita buenísima también número 22 la hembrita buenísima también número 23 un fancy white hm buenísimo y listo para reproducir activo este animal número 23 un fancy white hm la hembrita jovencita una bebé número 24 número 25 es un nemo cola larga jovencito unos 4 o 5 meses aproximadamente número 26 una hembrita esta es cola larga también en el 26 27 es otro de estos cooper de red buenísimo en el número 27 una escama brillante como estrellada y su lateral es rojita número 27 28 la hembrita igualita a él lista para reproducir también ahí está número 28 número 29 super activo un dumbo fancy buenísimo listo para reproducir y agresivo como a mí me gusta un dumbo fancy en el número 29 me gusta un pez así con buena apertura ahí está 29 número 30 número 30 una hembra lista full en huevada esta se tiene huevos Cooper Red lista para reproducir también número 30 número 31 es un samurái jovencito y listo para reproducir buenísimo lo mejor de este es que está jovencito super jovencito ahí está tremendo poético tremendo poético buenísimo listo para reproducir pagoneando con la hembrita y así finaliza el vídeo número 1 de octubre a